Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Norberto Obispo era administrador de la corte del emperador de Alemania. Y llevaba una vida de lujo. Cuando tenía 35 años, se convirtió. Fue ordenado sacerdote y comenzó a predicar. Fundó la orden de los premotratenses, en la que combinaba la vida de oración con la predicación. Murió en el año 1134. Fue uno de los santos más influyentes de su tiempo. Iniciamos nuestra celebración cantando. Señor, queremos que mires tú toda nuestra comunidad. En ella hay paz y belleza, amor y miseria y pecado también. Mira y acerca tu gracia, necesitamos oír tu voz. De tu evangelio, un gozo nuevo, una esperanza en el corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Oré, oré a juve, reko, ñan de llára. Oré, oré a juve, reko, Jesucristo. Oré, oré, oré a juve, reko, ñan de llára. Oré, oré a juve, reko, ñan de llára. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros. Perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, cuya providencia es infalible en tus designios, te suplicamos que apartes de nosotros los que nos hace daño y nos concedas todo lo que pueda ayudarnos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Tobías Una noche, después de bañarme, salí al patio y me acosté a dormir junto a la pared, con la cara descubierta a causa del calor. Yo no sabía que arriba, en la pared, había unos gorriones. De pronto, su estiércol caliente cayó sobre mis ojos, produciéndome unas manchas blancas. Me hice atender por los médicos, pero cuantos más remedios me aplicaban, menos veía a causa de las manchas, hasta que me quedé completamente ciego. Así estuve cuatro años, privado de la vista, y todos mis parientes estaban afligidos. Agilcar me proveyó de lo necesario durante dos años, hasta que partió para Elimaida. Desde ese momento, mi esposa Ana empezó a trabajar en labores femeninas, y la balana enviaba el tejido a sus clientes y recibía el pago correspondiente. Una vez, el 7 del mes de distros, terminó un tejido y lo entregó a sus clientes. Estos le pagaron lo que correspondía y además le regalaron un cabrito para comer. Cuando entró en mi casa, el cabrito comenzó a avalar. Yo llamé a mi mujer y le pregunté, ¿De dónde salió este cabrito? ¿No habrá sido robado? Devuélvelo a sus dueños, porque no podemos comer nada robado. Ella me respondió, Pero si es un regalo que me han hecho, además del pago. Yo no le creí e insistía en que lo devolviera a sus dueños, llegándome a enojar con ella por este asunto. Entonces ella me replicó, ¿Para qué te sirvieron tus limones, tus limosñas y tus obras de justicia? Ahora se ve bien claro. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El corazón del justo confía en el Señor. El corazón del justo confía en el Señor. Feliz el hombre que teme al Señor y se complace en sus mandamientos. Su descendencia será fuerte en la tierra. La posteridad de los justos es bendecida. El corazón del justo confía en el Señor. No tendrá que temer malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Su ánimo está seguro y no temerá hasta que vea la derrota de sus enemigos. El corazón del justo confía en el Señor. Feliz el hombre que teme al Señor. Él da abundantemente a los pobres. Su generosidad permanecerá para siempre y alzará su frente con dignidad. El corazón del justo confía en el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Le enviaron a Jesús unos fariseos y herodianos para sorprenderlo en alguna de sus afirmaciones. Ellos fueron y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas porque no te fijas en la categoría de nadie, sino que enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Jesús, ¿está permitido pagar el impuesto al César o no? Podemos pagarlo o no. Pero Jesús, conociendo su hipocresía, les digo, ¿por qué me tientan y me tienden una trampa? Muéstenme un denario. Cuando se lo mostraron, pregunto, ¿de quién es esta figura y esta inscripción? Respondieron, del César. Entonces Jesús les dijo, den a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y ellos quedaron sorprendidos por la respuesta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, entonces es tan importante lo que estamos escuchando hoy, porque es una decisión que nosotros tenemos que tomar siempre en la vida. Apeañan del año a mañana. Cuando estamos hablando, dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César, al final de cuentas es un camino de opción, opción en la vida cristiana. Porque muchas veces nosotros queremos quedarnos siempre con todo, ¿verdad? O sea, con el diablo y con Dios. O sea, con la edición en síntesis. Aquí tenemos que hacer una opción de vida. ¿Hacia dónde querés caminar? Bueno, opa, listo, muchas gracias. Él hace penitencia. Él habla de penitencia. Digo, Juan, él devuelve para ti, pero él es mondaje. Él le devuelve para ti, pero él es mondaje. Saqueo, saqueo. Señor, devolveré todo. Y si le he hecho daño a alguno, le volveré a dar cuatro veces más. Esto es interesante, ¿verdad? En la palabra del Señor, cuando uno medita y entiende. ¿Por qué los evangelios son verdaderamente incómodos? Hay un autor, ¿verdad? Sobre los libros sagrados, sobre todo, son los evangelios. Recuerdo, Spronsato. Este debe ser del año 1970, 75 seguramente. Un gran teólogo español, ¿verdad? Y él escribió ese libro, ¿verdad? Los evangelios incómodos. O el evangelio incómodo. Den a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Es decir, la justicia. A Dios tenemos que sacarnos el sombrero ante Dios y decirle, bueno, Señor, esto es lo que vos me estás pidiendo. Esto es el elemento fundamental para que yo pueda vivir como una criatura de acuerdo a lo que vos me regalaste. Porque cada uno de nosotros, entre comillas, el evangelio nos utilizaba en aquel tiempo a nuestro nivel, a nuestro lenguaje, ya que cada uno nació con un chip. Cada uno nació con un chip. Cada uno tiene entonces esa gracia, ese poder de Dios. Y entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar. Esa capacidad también. Dar a Dios lo que le corresponde. Y entonces, todo lo que es fuera del proyecto de Dios, entonces no nos corresponde. Entonces, ella, embolque. Dar al César lo que es del César. Porque eso no está bien. Eso es lo que quiere decir, queridos hermanos. Y entonces, nosotros tenemos que estar atentos, ¿verdad? Porque pide, y como yo les decía, los evangelios que incomodan o los evangelios que te tocan muy profundamente y en lugar de que vos te puedas aferrar y decir, a ver, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y entonces, lo único, ¿verdad?, que uno dice, bueno, Señor, soy pecador. Pero por lo menos voy a procurar hacer algo a favor de la comunidad, a favor de los hermanos. Voy a procurar, ¿verdad?, que esta comunidad llegue a este seguimiento de Jesucristo. Bueno, y aquí está, entonces, esto es lo esencial y lo fundamental. Este es el camino de Dios. Y por eso, justamente, nos está diciendo, miren esa presentación que le están haciendo los mismos fariseos y herodianos cuando se le acercan a Jesús. Quiere decir que la enseñanza de Jesús no es a igual que ella guarda y ella lleva, sino que es profunda. Y es la enseñanza que nos tiene que encaminar y nos tiene que ayudar a discernir. Ellos fueron y le dijeron, maestro, sabemos que eres sincero y no tienes en cuenta la condición de las personas. No tienes en cuenta. A todos le vas a decir lo mismo. Al rico, al pobre, al santo y también al pecador. Este, al sabio y también al ignorante. Pero entre los sabios y también al ignorante. Porque al final de cuentas es un descubrimiento. Decíamos recién y utilizamos la palabra chip, nuestro chip. Nuestro ser cristiano. Esa riqueza y esa fuerza de Dios que Él nos ha dado y que nosotros tenemos que desarrollarlo. Y entonces no tienes en cuenta la condición de las personas porque no te fijas en la categoría de nadie, sino en qué cosas, sino que sobre todo enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. Queridos amigos, esta es otra característica. Entonces quiere decir que también nosotros debemos enseñar. debemos vivir nuestra vida justa, es el deber, es lo que nos corresponde, es lo que tiene que salir desde adentro, es nuestra esencia, ahí está. Ese es entonces el deber, es lo que sale desde adentro. Entonces por eso les dice, enseñas con toda fidelidad el camino de Dios. La fidelidad implica cariño, amor, respeto, aferrarse, es un afecto total en esos valores. Enseñas con permiso, si está permitido, pagar o no el impuesto al César. Y ahí venía la respuesta de Jesús. ¿Sabe qué? Que ese que ustedes tienen ahí, pagar o no pagar, eso es del César. El César es lo que es el César. Él está en otro camino, no interesa a Jesús. ¿Qué es lo que a nosotros nos interesa? A nosotros nos interesa darle a Dios lo que le corresponde. En todo caso, porque él también le tiene que rendir cuentas a Dios. Ahora, si él se está empecinando en sus cositas, también eso nos está iluminando a cada uno de nosotros para entender en qué cosa nosotros nos metemos o nos empecinamos también. Aquí entonces está la verdadera sabiduría del hombre. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Señor envía obreros a tu pueblo. Señor envía obreros a tu pueblo. Por el Papa Francisco, nuestro obispo y sacerdotes, para que resalten la fe, la generosidad y por el conocimiento a Dios, oremos al Señor. Señor envía obreros a tu pueblo. Por los alejados de Dios, para que guarden en su corazón el gran perdón de Dios, oremos al Señor. Señor envía obreros a tu pueblo. Por todos nosotros, para que sepamos amar y perdonarnos como seguidores de la vida y enseñanza de Jesús, oremos al Señor. Señor envía obreros a tu pueblo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno, por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor envía obreros a tu pueblo. Dios Padre bondadoso, escuche todas estas oraciones que acabamos de presentarte, por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Sobre tu altar, lo más preciado Señor, sobre tu altar, mi pan y vino de amor. Sobre tu altar, mi vida entera. Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor Mi futuro lo pongo en tus manos Sobre tu altar te dejo mi corazón Sobre tu altar te dejo mi voluntad Sobre tu altar Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este pan Fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida Bendito seas por siempre, Señor Bendito seas Señor, Dios del Universo, por este vino Fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación Bendito seas por siempre, Señor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Recemos a Dios Padre Todopoderoso El Señor reciba a tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor Dios, confiados en tu misericordia Traemos estas ofrendas a tu altar Para que con tu gracia quedemos purificados por estos misterios que celebramos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Por Cristo nuestro Señor A quien hiciste fundamento de todo Y de cuya plenitud quisiste que participáramos todos El cual siendo Dios Se anonadó a sí mismo Y por su sangre derramada en la cruz Puso en paz todas las cosas Y así constituido Señor del universo Es fuente de salvación eterna Para cuantos creen en él Por eso con los ángeles y los arcángeles Y con todos los coros celestiales Cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo Que nos está el cielo y la tierra De tu gloria Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Hosana en el cielo Hosana en las alturas Bendito es el que viene En nombre del Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te suplicamos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo Nuestro Señor Él mismo Cuando iba a ser entregado A su pasión voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre Y la alianza Nueva y eterna Que sea armada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Queridos hermanos Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial de la muerte Y resurrección de tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz de salvación Y te damos gracias Porque nos haces dignos De servirte En tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo Congregue la unidad A cuantos participamos Del cuerpo y sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida por toda la tierra Con el Papa Con nuestro Obispo Con todos los pastores Que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección Por la caridad Acuérdate también De nuestros hermanos Que se durmieron En la esperanza De la resurrección De todos los que han muerto En tu misericordia Admítelos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos nosotros Con María la Virgen Madre de Dios Auxiliadora De los cristianos Los apóstoles Y cuantos vivieron En tu amistad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar Tus alabanzas Por Cristo Con Él y en Él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y ahora queridos hermanos Con mucha fe Y con mucha confianza Decimos la oración Que Jesús Nos ha enseñado Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad Hacia en la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden Y no nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados siempre Por tu gran amor Y misericordia Vivamos libres Protegidos Contra toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles Y hoy nos dices A cada uno de nosotros Mi paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu evangelio Concédele la paz Y la unidad Tú que reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Por el vero de Dios Que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Corredero de Dios Corredero de Dios Que quitas El pecado del mundo Danos la paz Danos, danos, danos Danos, danos la paz Danos, danos, danos la paz Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma No pudiendo hacerlo ahora, sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que jamás me aparte de ti Amén Mi vida, nuestra vida es un tesoro Se trata entonces solo de ofrecerte Con todo nuestro amor es todo lo que somos Que te daré, que te daremos Si todo, todo, todo es tu regalo Te ofreceré, te ofreceremos Esto que somos Esto que somos Esto que soy Eso te doy Oración final Oración final Y que la bendición de la bendición de Dios omnipotente Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y permanezca para siempre Amén Queridos hermanos, invocamos la presencia de nuestra Madre Auxiliadora de los cristianos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Hemos celebrado esta Eucaristía Podemos retirarnos en la paz del Señor Demos gracias a Dios Queridos hermanos, que tengan un hermoso día Que Dios las acompañe siempre Hoy quiero cantarte Señora de los ángeles Reina soberana Madre celestial Yo soy una alondra Que ha puesto en ti su nido Viendo tu hermosura Te reza su cantar Luz de la mañana María, templo y cuna Mar de toda gracia Fuego, nieve y flor Puerta siempre abierta Rosas sin espinas Yo te doy mi vida Soy tu trovador Licé位 Tapia Corbst del bloque atro Júlio Trabaja Luz de la mañana Busc Wid Developer Trabaja Luz de la mañana De la mañana Me Sono Su Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.